¿Qué dirán las mujeres cuando escuchan esa palabra que hemos compartido o que más bien hemos escuchado de San Pablo a los Efesios? Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué podrá decir la mujer cuando escucha entonces esas palabras que ellas tienen que estar sometidas a sus maridos como al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer, que es lo que el Señor nos quiere dar a conocer a través de su palabra. Claro, cuando uno escucha un texto así y lo corta, lo extrae de una forma violenta, el texto no va a tener sentido. No, porque fácilmente podríamos estar justificando tantas formas de violencia que hoy en día aún se están presentando en contra de la mujer. Es que todavía tengo en el pensamiento lo que sucedió en días pasados, para ser más preciso, el 17 de octubre, cuando en la prensa internacional y nacional se va a conocer el caso de un jugador de un equipo colombiano el cual había agredido a su esposa en un ascensor. Y como esa noticia se dio a conocer, pero quizás ese es tan solo un pequeño caso de tantas o de tantos que se dan día tras día. Donde las mujeres son violentadas, donde las mujeres son maltratadas, donde las mujeres no son tenidas en cuenta, donde las mujeres son discriminadas. Preguntémonos, ¿cuántos casos hoy en día se siguen presentando donde da a conocer que el hombre, en lugar de haber evolucionado, ha hecho el proceso contrario? Hemos involucionado, quizás por la falta de educación, de preparación, seguimos atropellando a la mujer. Porque muchas personas podemos ser quizás reconocidos en el campo, en los medios, en el trabajo, en la calle. Pero ¿cuántos después de llegar de la calle a su casa cambian el rostro el que era ángel y buena persona para el mundo se convierte en un ogro, en un lobo, en una persona que destruye, que hace daño, que maltrata, que golpea, que no tiene en cuenta a la mujer porque piensa que la mujer es, no sé, una esclava que se casó con ella para que le fuese su empleada, ¿para qué sería? Es que nomás en estos días compartiendo con alguien me decía, padre, pero es que, bueno, la verdad, ya estoy cansado de pedirle permiso a mi esposo para hacer las cosas. Porque tenía que pedirle permiso porque iba a la iglesia, porque iba para tal parte, para la otra, para la otra y para la otra. Le decía, a ver, esa no se casó, esa tienes un papá ahí. Y yo le decía, bueno, ¿y cuántas veces tu esposo te ha pedido permiso a ti para quedarse un poco más en la calle, para salir con sus amigos, para ver el partido fuera de la casa? Es decir, tú sí le pides permiso a él. Pero él no. O, decime, a ver, ¿cuántas veces? ¿No ninguna padre? No, pero es que esa situación yo no la estaba enviando a que fuese a hacerle reclamos a su esposo, sino que yo le decía, bueno, es importante hablar, es importante compartir, porque así como tu esposo vale, tú también vales. Es decir, ninguno es superior al otro, ninguno es inferior al otro, el uno no es más que el otro. Pero es que cuando nosotros no entendemos bien la palabra de Dios, lógico, yo voy a decir, pero ¿cómo le voy a estar diciendo a la mujer? Las mujeres que se sometan a sus maridos como el Señor, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Claro, tengo que ponerme en el contexto de Pablo, porque Pablo está diciendo que el hombre tiene que ser cabeza, es decir, que sea fuente de luz, que sea el guía de la mujer, que sea el principio de unidad de su esposa. Porque es que el hombre ha recibido a la mujer como un regalo, como el don más precioso de la vida. Pero el hombre la tiene que cuidar. En palabras del Papa Francisco, el hombre tiene que hacer que la mujer sea más mujer, y la mujer tiene que hacer que el hombre sea más hombre. Ahí tiene el sentido la unidad, la unión con la esposa, la unión con el esposo. Es que nadie está diciendo que se casan para que el uno esté mandando al otro, y el otro sigue diciendo siempre como el comercial, Sí, Señor, no, es para que puedan crecer los dos, para que se acompañen los dos, para que hagan un camino los dos, para que sea la bendición de Dios siempre en cada uno de ellos, pero también en la relación de pareja. Realmente son esas palabras de San Pablo que nos invitan a reflexionar sobre cuál es el comportamiento del hombre para con la mujer. Pero repito, las noticias y lo que se vive muchas veces en los hogares, ¿cómo podemos hablar de paz cuando la primera violencia que se está dando y gestando está en el hogar, en la casa? Por ello nosotros no podemos estar permitiendo, tenemos que seguir condenando, nos inquietan lo que nos dicen las noticias. No son asentables esos comportamientos, y la tristeza más bien, porque la mujer está siendo asesinada, maltratada, abusada sexualmente, porque incluso la igualdad no existe hoy en día. No más nosotros ya lo sabemos en los resultados cuando estamos preguntando cuánto está ganando la mujer. Los sueldos, las oportunidades, en el gobierno, en la vida, en ciertos campos, pero en todos no está la mujer. Entonces, que no vengamos tomando esta palabra para decirle a la mujer, no, es que tú me tienes que obedecer, tú tienes que estar sometida a mi mando, porque dice la palabra, las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza y la mujer. ¿Qué representa a ti tener cabeza? Cabeza es signo de pensar, de reflexionar, de cambiar, de transformar, de ser una persona madura, de ingenua, no dejándose llevar por los sentimientos, por las emociones, no. La cabeza representa el centro del discernimiento, de la razón misma. Entonces, piensa en lo que significa la palabra mujer para ti, porque si de verdad eres un hombre, sabrás comportarte frente a la mujer. Si eres un hombre, de verdad sabrás cómo te tienes que comportar frente a ella, porque naciste de una mujer. Tú y yo nacimos de una mujer. Y si te has casado con una mujer, y si quieres tener familia, la familia me habla de una mujer, madre, hermana, amiga, vecina, compañera. No pensemos que vamos a ser un mundo donde el hombre va a seguir mandando. Eso es imposible. Esas estructuras se caen. No tienen ninguna razón, ningún piso. Entonces, que podamos decir qué significa para mí escuchar esta palabra. Lo que ha dicho Efesios. Maravilloso porque el mismo Evangelio de San Lucas me está diciendo que tenemos que ser como a la levadura, ¿no? Que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. La Iglesia tiene que ser fermento para el mundo. Ese pensamiento donde se le da a la mujer el lugar y el sitio que le corresponde. Tiene que ser fermento para un clima que no tiene razón ni ser. Para un clima en el cual no podemos continuar con lo mismo, atropellando aquella que fue pensada por Dios para que acompañara al hombre. Pero no hemos sabido cumplir, en muchos casos, con el significado de la palabra mujer. Le damosle al Señor, entonces, en esta mañana, que sea el que nos ayude a reflexionar, a madurar, a crecer, a saber contar con la mujer, a sentir que la mujer es el regalo más grande que Dios ha puesto en la vida del hombre. Cuántos poemas, cuántas historias, cuántas novelas se han construido por la belleza y por el significado de la palabra mujer. Le damosle gracias a Dios en ese instante. Que vamos a hacer un momento de oración. Pongamos en las manos del Señor a la mujer. Hoy en día, les invito para que de manera especial pienses en las mujeres que tú conoces, siendo mujer o siendo varón. Y ora a Dios, Papá, por ellas. En el nombre de Jesús, te las presentas ahí. Si puedes, si puedes cerrar tus ojos, dile al Señor, Señor, bendice a la mujer. Gracias, Señor, porque nací en la mujer. Palabra y te bendigo, Señor, porque tu belleza se ve en la mujer. Porque me acompañas a través de la mujer, Señor. Porque puedo construir una vida, un hogar, un camino, una historia, Señor, un proyecto de vida, junto a la mujer. Gracias, Señor, por la mujer. Gracias, Señor, por aquellas que trabajan, que se esfuerzan. Porque las mujeres son ejemplos para nosotros, Señor. Bendito Dios, gracias por todas las mujeres que han caminado a lo largo de la historia. Porque tú lo dices, amar a su mujer es amarse a sí mismo. Por eso, Señor, permite que podamos tener presente siempre a la mujer. Porque ellas nos hablan de ti, de tu grandeza, de tu realidad. Sé tu, Señor, ayudando a cada mujer que tiene problemas en su hogar. Hay aquellas mujeres que no saben qué hacer con su vida, Señor. Por favor, guárdalas, defiéndalas y protégelas. Amén.